En esta noche de amargura En esta noche de amargura Donde el silencio es compañero Siento en mi pecho una tortura Al recordar tus besos tan sinceros En esta noche de dolor Mi corazón clama tu amor El viento susurra tu nombre Y yo te extraño más y más La luna brilla en mi ventana Testigo mudo de mi pena Cada estrella es una lágrima Que cae lenta en esta condena En esta noche de dolor Mi corazón clama tu amor El viento susurra tu nombre Y yo te extraño más y más La luna brilla en mi ventana Testigo mudo de mi pena Cada estrella es una lágrima Que cae lenta en esta condena En esta noche de amargura Donde el silencio es compañero Siento en mi pecho una tortura Al recordar tus besos tan sinceros En esta noche de dolor En esta noche de dolor Mi corazón clama tu amor El viento susurra tu nombre Y yo te extraño más y más La luna brilla en mi ventana Testigo mudo de mi pena Cada estrella es una lágrima Cada estrella es una lágrima Que cae lenta en esta condena En esta noche de amargura Regresa amor a mis brazos Y calma este tormento La distancia duele Quema el alma Y aunque el tiempo siga su camino Mi corazón te espera con calma En la esperanza de tu regreso divino En esta noche de amargura Donde el amor se vuelve eterno Te juro amor que en mi locura Te amaré hasta el último invierno En esta noche de amargura En esta noche de amargura